Ya saludamos al señor Daniel Trinidad, él es de OMAPA, nos va a brindar más detalles sobre la Olimpiada de Informática para niños y jóvenes de nuestro país. Hola Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación a un respetable programa. Bueno Daniel, comentanos por favor qué es lo que tienen preparado para esta nueva edición de las Olimpiadas de Informática. Sí, la Olimpiada de Informática que organiza OMAPA cuenta con el apoyo del CONACYT para la ejecución de este año, asimismo con el MITIC, tenemos un convenio de cooperación. Es una Olimpiada que cuenta de tres fases, la primera y segunda fases que son de pensamiento lógico, o sea no hace falta conocer mucho de programación. Y la tercera fase que sería la de programación en Python, pero que tampoco es complicada, sino que más bien lo que buscamos es que los chicos desde el cuarto grado al tercer año de la media puedan ir descubriendo su pasión y animarse también a participar en la Olimpiada de Informática. Bueno y Daniel, ¿cómo se va a llevar a cabo esta Olimpiada este año? Es algo que se hace de forma presencial, puede ser también virtual atendiendo a que se trata de algo que tiene que ver con computadoras. ¿Cómo va a ser un poco esta nueva edición? ¿Y cuándo también? Para este año tenemos prevista la final también de manera presencial, igual que las primeras dos fases, las mismas se realizan hasta el día viernes 23 horas, viernes 3 de diciembre. Y la fase final que sería el sábado 11 de diciembre, también sería virtual. Son cuatro ligas las que están habilitadas, una que es del cuarto al sexto grado, otra liga que es del séptimo al noveno, otra liga que es la media sin estar en una especialización de informática. Y la cuarta liga que es para la educación media y que estén en bachiller técnico e informático. Para las instituciones, para los estudiantes de instituciones públicos y subvencionados, tienen la participación totalmente gratuita, gracias también al convenio que tenemos con el conocido. Bueno y Daniel, esto entonces ya arrancó. ¿Qué tal la participación de los estudiantes para esta nueva edición? Digamos que existe cierto interés hacia la informática y hacia la programación por parte de nuestros jóvenes? Así mismo, cada año vamos teniendo mayor participación. Este año tenemos un aproximado de 1.300 estudiantes que están participando en esta edición de distintos departamentos del país. Entonces, hacemos extensiva nuevamente la invitación, que se animen, que van a aprender muchísimo y también por ahí despiertan el gusto por la programación. Entonces, para la inscripción, directamente debe entrar a la web de la Olimpiada que es online.omapa.org, selecciona el programa de Aguarandú y directamente ya se va registrando y puede acceder a las pruebas de la primera y segunda fase. Bueno, vamos a estar retomando en unos instantes el contacto. Sí, Daniel, te escuchamos. Nos gustaría conocer entonces un poco más sobre de qué forma pueden hacer los interesados y las interesadas para inscribirse, si podríamos reiterar esa información. Bueno, en unos instantes, directamente ingresando a la web de online.omapa.org se registran, acceden a sus claves, entonces ellos ya pueden participar. También están disponibles nuestros números de teléfono para cualquier soporte que necesiten, que sería el 0971-372-707, que es una línea directa que también tiene WhatsApp para las consultas, preguntas y también para poder darle un apoyo técnico. Esperamos contar con más inscriptos que se animen al desafío de la Olimpiada, que como dije, no es netamente programación en las primeras dos fases, sino que más bien pensamiento lógico, construcción y la tercera fase sí que ya sería programación. Bueno, y con respecto justamente a qué tipo de desafío se van a encontrar en estas primeras dos fases puntualmente, qué es lo que van a hacer, qué van a desarrollar y también nos gustaría, Daniel, conocer quién elabora todo este programa Conomapa. Sí, los desafíos son de pensamiento lógico, en parte a lo que sería parte de una programación, entonces va directamente direccionado a lo que es el pensamiento lógico, la construcción de ideas y demás, entonces en eso se basa la primera fase. Y como dije, la tercera, que sería la de programación. Trabajamos en conjunto con varias organizaciones que también nos apoyan anualmente, pero tenemos un staff académico desde Omapa, que la Olimpiada de Urandú nació gracias a exolímpicos que participaban de la Olimpiada de Matemática, pero también que les gustaba la informática y en base a eso fueron creando esto y vienen fortaleciéndolo cada año. Entonces tenemos un encargado exolímpico en base a las pruebas, los desafíos, las correcciones, entonces armó otra vez un jurado para la final para corregir y de ahí salen los ganadores que son en medalla de oro, plata y bronce. Perfecto. Bueno, y Daniel, con respecto a la convocatoria de este 2021, ¿de qué número de edición estamos hablando y cómo fueron creciendo a lo largo del tiempo? Nos contabas, por ejemplo, que es una iniciativa de ex estudiantes, ex alumnos que formaban parte de las Olimpiadas de Matemática y quisieron abrir esta división de Aguarandú, digamos. Así que, ¿cómo fue creciendo a lo largo del tiempo esta iniciativa? Sí, inicialmente el primer piloto fue en el 2009, en la Olimpiada de Aguarandú, con la participación de aproximadamente 70 estudiantes. Posteriormente, ahora llegamos a la edición número 8, ya que hubo dos años en los cuales no pudimos revisar la Olimpiada de Informática por cuestiones más bien académicas. Entonces, estamos en la edición número 8, ya con mil participantes, más de mil participantes. Y en esta Olimpiada se puede participar en dupla. O sea, pueden participar entre dos sin ningún problema, pueden ser de distintos niveles, siempre queda de distintas ligas, siempre queda la liga más alta. En el caso que, supongamos un chico de séptimo grado, pueden participar con su hermano o primo, amigo que esté en el tercer año de la media y participan juntos. O sea, no hay un requisito esencial más que uno pueda conocer, el otro se puede animar, que ninguno conozca y se animen ambos a este lindo desafío que es la Olimpiada de Informática. Perfecto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por los detalles de este evento. Será hasta una próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.